www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se ha conseguido 4.000 metros cuadrados de asfalto. Estamos entonces ya, el ofrecimiento del gas municipal fue elaborar las bases para que se asiente este asfalto, este pavimento flexible. Nosotros hemos cubierto ya lo que son, en este momento, 3 de las vías que se tienen programadas, son 4 vías las que se tienen por realizar. Estamos ya trabajando en lo que es la última vía, la Luis Monsalve Pozo, más o menos es aproximadamente 250 metros que está por concluir. Y ya es realmente del Ministerio de Transporte y Horas Públicas, están ya con toda la buena predisposición de mandarnos ya el asfalto. Les hemos pedido un poquito de tiempo hasta determinar lo que es la Luis Monsalve Pozo. De ahí sí, lo que es la calle Alberto Torres, la calle Jorge Araujo y Leopoldo Peña Herrera están ya listas para que ingrese lo que es el material asfáltico. Es decir, el compromiso de la municipalidad está casi por concluir y a lo que les corresponde hacer. ¿Faltaría de ahí en adelante lo del Ministerio de Obras Públicas? Sí, nosotros estamos a buen ritmo. Igual el Ministerio con ese mismo afán nos ha brindado lo que es una motoniveladora y un rodillo que nos están apoyando también con dos operadores del Ministerio. Nos ha permitido eso también adelantar los trabajos. Ese era el propósito, que se terminen antes de que el invierno endurezca. Y también puedo comunicar y tengo que comunicarle a la ciudadanía. Se está contratando una maquinaria para que se realicen lo que son ya las bases para lo que es el tratamiento bituminoso. También hay un ofrecimiento de unos dos kilómetros por realizar. Hemos iniciado desde el día de ayer ya con los trabajos en lo que es en la calle Isauros Rodríguez. Estamos haciendo lo que es cunetas ya para hacer la limpieza de cunetas y posterior a armar la base para lo que es el tratamiento asfáltico. Todos estos trabajos, ¿cuándo considera usted que podrán estar listos? Oiga, realmente la premura, más que nada por el clima, estamos avanzando en esto. Estamos contratando maquinaria en vista de que solo tenemos un equipo caminero. También ya por la época invernal nos ha apoyado el Ministerio de Transporte, pero ya va a llevar también la maquinaria a cubrir vías que están necesitando este mantenimiento. Entonces, estamos, oiga, les digo, realmente presurosos por terminar en vista de que se nos viene el invierno. Gracias.